Digo, ¿qué haces acá vos? ¿Pero qué haces acá? ¿Te pueden ver? Bueno, es que yo no vine por mi propia voluntad. ¿Cómo? Lo trajo él. Lo traje yo, dale, dale. Salí, salí. Digo, no quiero tener más problemas, andate. Bueno, que yo me iría, pero... hay que ver si él quiere. Esto no es un juego, Diego. Bueno, vamos a preguntarle, ¿eh? ¿Vos te querés ir o te querés quedar? Yo con Matilde me quiero quedar, no sé qué. Bueno, dice que vos sos mucho más linda y se quiere quedar con vos. Bueno, está bien. Él se queda conmigo, pero vos no, vos te vas. Bueno, ¿y te puedo ver más tarde? Y no sé si él me deja. Dale, dale, andate ahora que no hay nadie, andate. Cuídamela, ¿eh? Chao. Uno de los presos también fue estafado por Salerno. Me está contando su historia y estoy registrando la mayor cantidad de datos posibles. Y te aseguro, Marta, que tiene muy buena información. ¿Y para qué querés vos esa información? ¿Cómo para qué, Marta? Para defenderme, para luchar una vez que salga de aquí, lo sabés. ¿Cómo te fue en la cárcel? Muy bien. A partir de esta noche, García Méndez no va a ser más un problema para vos. Ya resolvimos que no queremos el curso de inglés. Disculpe, ¿esta señora tan linda es la dueña de casa? Era. ¿Falleció? Sí. Lamentablemente. Venga. Che, boga. Que sueñe con los angelitos. ¿Y, ma? Bueno, esperá. No es tan fácil. Ya casi estoy. Bueno, a ver. A ver si está. A ver si está. Mamá. ¡Olga! ¡Venga inmediatamente para acá! ¡Venga! ¡Venga! No, no, no. No, no, no. Llueve sobre el mundo y el dolor de nuestras historias cae en mí. Sé que estás cansada de luchar, busca la respuesta en la verdad. Yo te abrazaré y serás mi estrella, una luz amiga en la tormenta. Deja fuera ese dolor y busca en nuestro amor la paz y el sentimiento. De dos almas que se dan el fuego y la pasión y vives de momento. Que la vida se nos va y es tiempo de vivir. No tengas miedo a la felicidad. Bárbaro, hay lugar. Voy a pedir pista. Me debes de revancha, ¿eh? Chico. No pensarás con antes de jugar al bowling, ¿no? Pero parece que estamos acá. No fue mi idea venir acá. Fue idea de tu primo y no nos consultó. Chico, yo quiero estar con vos. Pire, estamos juntos. ¿Qué pasa? Ya sé, pero yo quiero estar en un lugar más tranquila, ¿no? Listo. La del fondo, la que me gusta a mí. ¿Vamos? ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué pasa, Rubén? Que no tenemos ganas de estar acá. No era nuestra idea, ¿entendés? Ok, perdón. No me di cuenta. Disculpá, tenés razón. No consulté. Perdón. Yo voy a ir a buscar un compañero para jugar. Hasta luego. Para, para, Rubén. Para, para. Yo no dije nada, ¿ok? Para, tengo muchas ganas de jugar. Entonces vamos a jugar. ¿Venís? No me gusta jugar al bowling, chico. Bueno, me esperás un ratito, entonces. Ok. ¿Qué pasó? Se fue. Las minas son todas iguales, bien. ¿Qué tipo? ¿Sabés lo que le pasa a esta chica? No se banca tu cambio. No se lo banca, viejo. Tienen dos trabajos. Enojarse y hacer un plazo. Vamos a la cancha que te hago de goma. ¿Qué me vas a hacer de goma vos, amargo? No, no. No, no. Sí. Basta, está bien. ¡Rata! ¿Qué te pasa? Bueno, espero que alguno de ustedes sepa algo, ¿no? Un accidente. Entró en la oscuridad y se tropezó. Lo cierto, rata, que te tropezaste. Vamos, rata. Vamos a la primería. ¡Rata! ¡Rata! ¿Quién es? No sé, las perdiste. ¿Cómo las perdiste? ¿Dónde? No es la pregunta que me haces. Supirá dónde las perdiste, iría a buscar, ¿no te parece? Lo que me parece es que has bebido demasiado porque tenés un olor espantoso al alcohol. Bueno, no quiero discutir. Yo tampoco. Por favor, no pongas la música fuerte porque Valeria y yo mañana nos levantamos temprano. ¿Hm? Por favor. Sí, vamos. No. Sí. No. Le aseguro que yo no sabía que ese prendedor estaba en la casa Esto no puede aparecer por arte de magia en mi escritorio No sé qué decirle, señor ¿Usted recuerda a ese prendedor? ¿No es así? Sí, claro, era el preferido de la señora Pero nunca más lo vi después de él ¿Después de su muerte, quiere decir? Pues en realidad nunca se supo ¿Qué cosa nunca se supo? Recuerde que Mercedes está muerta Lo he dicho un millón de veces y no hay ninguna duda al respecto ¿Me crees ahora, Luciano? ¿Ves que esta mujer insiste en revivir a una muerta? Con ese prendedor intentó perturbarte como lo hizo conmigo con las sábanas Y con las flores que ponía debajo de ese maldito cuadro Señora... Señora, ¿qué? Dije maldito cuadro, ¿y qué? Y no te conformaste con eso, Olga Fuiste mucho más lejos todavía haciéndome escuchar su voz Que la debe tener grabada en un cassette para asustarme de vez en cuando Pero no pensarás que soy tan estúpida de creer en fantasmas Y todavía loca no estoy Digo todavía porque si insistes con esas atrocidades ¿Estás seguro, Lu, que va a conseguir volverme loca? Quiero que me protejas de esta mujer Quiero que la eches, Lu Quiero que desaparezca de esta casa ¡Vamos, Lu, reaccioná! ¿Qué otras pruebas necesitas? ¿No te das cuenta de lo que estás tratando de hacer con nosotros? Es cierto lo que la señora está diciendo, ¿no? Contésteme ¡Qué espanto! Esta mujer está loca, ¿eh? ¿Café? Dentro de un ratito, querida ¿En qué pensás, mamá? Una Bueno, en realidad Sí, estoy pensando en toda esta idea nuestra Es ir a meterme en la boca del lobo, querida ¿Hay otra forma de saber la verdad? Yo no sé si hay otra forma Pero esto es una locura ¿Cuánto tiempo voy a poder mantener una mentira como esa? Es necesario, mamá No es de por vida De todas formas, no te quiero presionar Tenés un día para pensarlo ¡Qué bien! ¡Fantástico! Si te decidís, mañana mismo nos cambiemos de hotel Es el comienzo del plan Bueno, veremos, ¿sí? Yo creo que la almohada es muy buena consejera a veces Así que ahora tomamos el café Y por favor, no volvemos a hablar del tema ¿Sí? Gracias Mozo Te hacía dormida, Sabrina Sí, es lo que iba a hacer Estoy muerta hoy Mirá, ni bien pegue la cabeza en la almohada Ay, qué suerte que tenés Yo no puedo pegar un ojo ¿No? Estoy tan nerviosa con el tema del desfile Que te juro, tengo los pelos hasta el techo Ay, Dios mío Me voy a preparar un té ¿Querés uno? Depende de qué sea Conociéndote Ay, qué tonta que sos, Sabrina Un té de Tilo Ah, bueno, entonces sí Dios mío, por favor A esta hora Dios mío, que no se haya pinchado nada Ay, por favor, por favor, Dios mío ¿Hola? Ah, sí, sí Un momentito Sabrina Para vos Para mí Un hombre Hola ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, Diego, Lucila Pasá, Tere No sabe Tengo que contarle algo ¿Qué? Venga conmigo, por favor Se lo suplico, venga ¿Qué te pasa? Por favor, acompáñeme ¿Pero qué te pasa? ¡Venga conmigo! Tenía muchas ganas de hablar con vos, Sabrina Sí, ya sé que nos vimos Pero No sé qué me está pasando últimamente Me paso todo el día pensando en vos Te extraño Y bueno, quería saber si no querías venir mañana a la mañana a casa Mamá y Valeria van a estar en el médico Así que podemos estar los dos tranquilos, solos ¿Venís? Está bien, Agustín No es necesario que me ruegues Sí, yo también Tengo ganas de verte Bueno, bueno Quedamos así Mañana nos vemos, ¿eh? Yo también Bueno Bueno, un beso, ¿eh? Al médico ¿Qué te está pasando, amiguita? Sabrina, ¿qué? ¿Hay algún enfermo? No No, no, no Apenas un comentario, nada más ¿Qué querés? ¿Azúcar o edulcorante? Es una locura Es una locura, ¿eh? Sí, estoy segura ¿Cómo no? No le voy a llamar porque... ¿Qué pavada es esta, Olga? Esto es algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo Bueno, basta de pavadas Vos te quedás en esta casa que es tu lugar ¿Eh? Mentira Te necesitamos Pregúntale a Elena si me necesitamos Bueno, yo te necesito Dito Vos vas a casarte algún día, ¿me entendés? Y te vas a ir de esta casa Y yo no quiero vivir enfrentándome a Elena Acaba de echarme y tu padre estuvo de acuerdo No puedo vivir enfrentándome a Elena Esperá, que me van a oír No, Diego Diego, por favor, Diego No, no Escuchame Escuchame bien Vos no podés enfrentarte a tu padre por una empleada Yo soy reemplazable, mi amor Vos no Vos no podés pelearte con tu padre por mí Vos tenés más derecho en esta casa que la usurpadora de Elena, Olga No, Diego Diego Diego, por favor, te lo pido, Diego Diego ¡Elena! Elena, espero que estés en tu cuarto porque me vas a oír, ¿me entendés? ¡Pasa! ¡Elena! Diego, ¿qué son esos gritos? ¡Diego! Vos no son nadie ¡Nadie! Para hacer echar a Olga, ¿me oís? Nadie ¿Qué es esta manera de entrar a mi cuarto? La misma que tenés vos para decidir sobre el destino de la gente ¡Luciana, por favor! ¡Ay, me estás lastimando! Sos una basura, Elena Sos una portería ¿Querés echar a Olga? ¿Me acosas a mí? ¿Cuál es la próxima basura? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Paren! ¿Eh? Preguntale a la señora de la casa, papá Quietito, vos no te moves de acá hasta que no se aclare todo ¿Qué pasa? Es muy fácil Elena no es quien ni siquiera para insinuar Que eches a Olga Y si te logra convencer Después de Olga me voy yo, papá ¿Está claro? Yo no voy a permitir que una Una usurpadora Decida sobre el destino de la gente Che, me escuchaste, papá No lo voy a permitir Buen día Buen día Sabrina Sabía que ibas a venir ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Bien Agustín ¿Qué? ¿Te parece hacerlo delante del personal de servicio? Eh... Rosa ¿Eh? ¿Por qué no... No vas a limpiar un poco mi cuarto Últimamente no le das mucha bola Sí, sí, está bien Allá voy ¿Me vamos a tomar el desayuno? ¿No? Vení Agustín ¿Qué pasa? Nada, que son las nueve de la mañana Tengo hambre Además no es un horario para... Además vos me prometiste que me ibas a preparar el desayuno ¿Me lo preparaste? Vení, vení Acá está ¿Cómo es eso que estás solo? Sí, te dije Mamá y Valeria se fueron al médico ¿Al médico? Sí ¿Y por qué? ¿A dónde? A la clínica central No, no me preguntes para qué porque no tengo ni idea Azúcar adulcorante Amargo Para mí amargo Ay mamá, ¿qué me estás diciendo? No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué me estás diciendo? Es mentira ¿Qué es eso? Es mentira ¿Qué pasa? Mi papá Me dio un ataque al corazón y se murió Ay, ¿con quién estás hablando? Con mi mamá A ver, dame Hola Hola, señora Yo soy Trinidad Sí, la hija de la persona que le empleó a su hija Mire, quiero que sepa que le puede contar conmigo para lo que necesite ¿Sí? Y quédese tranquila porque Inés no está sola en este momento Bueno, lo lamento muchísimo Hasta luego Bueno, todo bien, Valeria Podés estar tranquila Tenés un embarazo normal Todos los estudios están perfectos No tenés de qué preocuparte ¿Y cuándo tiene que volver a hacerse el próximo chequeo, doctor? El mes que viene, señora Vayan tranquila Gracias No, al contrario Adiós Anaí, ¿puede guardar la ficha de la señora García Méndez y hace pasar a la próxima paciente, por favor? Sí, cómo no Señora Si es tan amable, por favor Adelante Señora Sí ¿Tiene turno? Eh, no Bueno, pero en ese caso va a tener que esperar, ¿eh? Está bien, no hay problema Muy bien Permiso, ¿eh? ¿Puedo ir, por favor, un momento? Sí, cómo no Viguito ¿Qué haces acá solo? Tendrías que estar desayunando en la sala No, 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 no Si sabés que no la soporto Mirar su cara como primera imagen del día me da asco Bueno, aunque sea, hacerlo por tu padre, ¿no? Me pidió perdón Casi me rogó que no me fuera de la casa Pero lo menos que podría haber hecho Y todo esto te lo debo a vos Gracias, hijo ¿Qué pasa? No, es que me... Me dijiste algo ¿Dije alguna barbaridad? Hijo Me dijiste hijo, Olga Y nunca nadie me había llamado así ¡Olga! Sí Quiero que prepare una cena muy especial Quiero recomponer ciertas relaciones en esta casa Vamos a tener una cena íntima entre Diego, Elena y yo A ver si empezamos a ser una familia de una buena vez Muy bien, señor Pregúntele a Diego sus preferencias Que él elige menos Bien Lo que sí te ocurra, Olga Lo que sí te ocurra, ¿eh? Valeria García Méndez Valeria embarazada De Diego No, no puede ser No puede ser, no puede ser, yo sabía No puede ser No puede ser El doctor la va a atender de media ¿Señora? Ay, chiquita Qué desgracia la que te ha tocado en suerte Pero así es la vida Ya le aviso Tico Tico, vení por favor Se buscan, es urgente No voy a ver ahí ¿Qué pasa? Esto con Javierina Le pasó algo terrible Inés, ¿qué pasó? Ay, Tico Se murió mi papá ¿Cómo se murió? ¿Qué le pasó? El corazón No aguanto lo que estamos sufriendo Inés ¿Qué te puedo decir, Inés? No sé Mira, yo voy a estar al lado tuyo para lo que quieras Decime qué necesitas y yo te voy a ayudar Mi mamá y yo no tenemos plata para el entierro Y no sé, pensé en vos No, mira, no te preocupes Mira, plata no tengo No tengo un mango Pero eso no es problema Lo vamos a solucionar, ¿sabes? Ahora, calmate Calmate un poquito Adelia, ponle un té Sí, sí, claro Cómo no Pobrecita Aceptó, Marcia ¿Quién? ¿Aceptó? ¿Quién? ¿Qué? Melina ¿Viene a afilar? No me digas que aceptó Melina Ay, no te puedo creer La modelo top de París Sí Pasando los nuevos diseños de Marcia Mora ¿No te parece genial? Celeste, esto va a ser un éxito Va a venir toda la prensa Ay, Celeste, dame un abrazo A ver, déjame ver Ay, Melina Gracias, Melina Gracias Ahora sí eres un éxito Estoy tranquila ¿Qué tanto gracias a Melina? ¿Y quién me enseñó a desfilar a Melina? Bueno, sentate, sentate ¿No te acordás que empezó a escalar posiciones Cuando le hice cambiar el look? Sí, mi hija Bueno, después de todo nos debe mucho Es natural que venga Ay, decime una cosa ¿Te parece que invitemos a Elena a Salerno? Sí, ¿por qué no? Por supuesto Es muy frívola Ella anima mucho todas las reuniones en las que participa Sí Eso cuando no las arruina, ¿no? Ay, sí, claro Bueno, va, ¿qué hago entonces? Pero, ¿por qué me lo preguntás? No, porque como Melina salió con Diego Salerno A lo mejor nos metemos en un lío Digo, como esa familia es impredecible Bueno, en todo caso Todo lo que podemos hacer es poner un cartelito que diga Se reserva el derecho de admisión y permanencia Bueno, chao Hablé con Diego Dice que en un ratito nos vas a buscar Mamá, ¿qué te pasa? Te nombré a Diego y se te transformó la cara ¿Vos también? No, mi amor Yo no tengo nada contra Diego Pero quiero hacerte una pregunta ¿Vas a casarte con él? Adelante Adelaida ¡Qué sorpresa! Golpeó la puerta Vio que de a poquito vamos progresando No cantes victoria Lo que pasa es que te busca la copetura Y no quería pasar por una guaranga Eso es todo ¿Venís o qué le digo? Bueno, me pongo una camisa y voy Dígale que yo voy Bien Mamá, ¿de verdad son tan importantes un par de papeles firmados por un desconocido? ¿Qué necesidad hay de que alguien que no nos conoce tenga que decir si Diego y yo nos queremos? Podemos prescindir de ellos ¿Pero cómo, mi amor? ¿Cómo me decís eso? ¿De veras no te vas a casar? Mi compromiso con Diego es para toda la vida Y trasciende todo eso Te lo puedo asegurar ¿Pero vos creés que Luciano Salerno va a aceptar para su hijo una convivencia como esa? Me importa muy poco lo que opine Luciano Salerno Quiero saber si vos lo vas a aceptar No ¿Y vos sabés por qué no? Bueno, porque los papeles, como decís vos, no importan Son leyes Son ordenamientos inventados por el hombre Pero un compromiso, cuando es verdadero Solamente es avalado por Dios ¿Y no es lo mismo que un día entremos a una iglesia Y nos juremos amor eterno delante de Dios? No sé si es lo mismo Supongo que sí Pero a mí me enseñaron Que el casamiento es un sacramento Y por lo tanto Tiene que ser impartido por Dios Claro que para hablar con Dios No hacen falta intermediarios ¿Por? ¿Nos vas a quitar la ilusión De verte entrar a la iglesia del brazo de tu padre al entrar? ¿Y del hombre de tu vida al salir? ¿Nos vas a quitar esa ilusión? No No, no podría serlo eso ¿Cuándo vas a contarle a Diego la verdad de lo que está pasando? Hola, Diego Hola ¿Qué tal? Hola Bueno, ¿quieren que las invite con algo? No, gracias Yo tendría que estar en casa ya Bueno, la acerco Estoy con el auto y si querés Después nos podemos ir a dar una vuelta Ay, dale, vamos ¿Sí? Bueno, pero primero vamos a pagar Ay, se tenés razón ¿Vos te pensás que yo me merezco una cosa, Cítico? Me dejaste en el bowling y te fuiste con Rubén ¿Cómo pensás que me siento yo ahora? Trini, vos te sentiste como te quisiste sentir Nadie te dijo que te vayas, que te fueras Aparte Rubén y yo queríamos que te quedaras Y nos divertíamos con vos, todos juntos Jugando al bowling Y sí, al bowling, si nos gusta Yo no sé que querés te ir Y a mí me gusta estar con vos, Tico Y eso quería Trini, escúchame Estabas conmigo Aparte no íbamos a estar toda la noche jugando al bowling Era un rato y después nos íbamos juntitos los dos No, mirá ¿Sabés que no quiero discutir más de esto? Es totalmente irrelevante Aparte tengo un montón de problemas Y tengo que empezar a solucionarlos ya ¿Cómo problemas? ¿Qué te pasa? Plata, necesito plata Así que Diego es el único que puede solucionarme esto Y voy a ir a la casa ahora ¿Cómo, Diego? ¿Y yo qué soy? Trini, escúchame Yo no voy a aceptar plata tuya, ¿sabés? Aparte no es para mí Y no pienso decirte para qué es ¿Alguien te preguntó algo? ¿Qué haces? Solucionarte un problema, Tico Hoy en casa me dijeron a este chique para que me compre algo Y yo te lo voy a dar a vos Pero con una condición No pelearnos más ¿Puede ser? Acá ¿Y eso? Nos vamos a un nuevo hotel, mamá Es parte del plan, ¿no? Y vos aceptaste cumplirla aquí en la letra Ah, no, querida Hoy no Yo me estoy muriendo Mamá, no podemos cometer errores Bueno, muy bien, mañana, pasado, hoy no Bueno, ¿qué? Doble trabajo, entonces No me digas que lo conseguiste Ay, no sé Yo me guié por lo que vos me dijiste A ver Ahí está Mamá No podía ser más parecido, te lo juro Va a ser perfecto Bien ¿A qué se refería tu mamá? No sé ¿Qué fue lo que escuchaste? Algo así como ¿Cuándo le vas a contar la verdad a Diego? Lo que pasó Ah, no tengo ni idea ¿Seguro? En serio, no me acuerdo Hablamos de tantas cosas Supongo que estaría hablando de papá Es su obsesión Pero basta de hablar de mí Hablemos un poquito de vos, ¿sí? ¿De mí? Sí De mí Bueno, te puedo contar que hoy Mi papá organizó una cena familiar Entonces voy a tener que estar Sentado como un muy buen chico Con Elena y con él Yo soy un muy buen chico ¿Ah, sí? Sí Hace una forzita ¿De qué te sirve estar peleado con tu viejo? No No No, ahora no me sirve de nada Y tengo que juntar energías para más adelante ¿Por ejemplo? Por ejemplo cuando Les diga que quiero casarme con vos ¿Me estás hablando en serio? Sí Si tan en serio Como Tu boca es hermosa ¿Qué vas a hacer con toda esa guita? No, no es para mí Lo que es para Inés Se le murió el papá Y no tiene un mango partido por la mitad Y bueno, estoy ayudando Que me la dio Trine, ¿sabes? En un ataque de orgullo Cuando se enteró que se la iba a pedir a Diego ¿Trine me dio toda esa plata? ¿Qué le sobra? No le tuve que decir ni para qué era Obvio, ¿no? No le voy a decir que era para Inés Y no, claro Escúchame ¿No querés ir a algún lugar alucinante? Opa Mujeres y dinero Mucho dinero ¿Y a qué hablas? Yo invito Es por allá Vale Qué pasa, Leandro No hablaste en toda la tarde No quería decírtelo para no preocuparte Pero Tengo malas noticias Qué mala ¿Acaso aquí adentro se puede esperar otra cosa Que no sean malas noticias? Hoy lo largan al rata, Alberto ¿Cómo? Así como lo es Libre de culpa y cargo Dios mío Hola, Tire Hola Ay, señor Diego Hice lo que me dijo ¿Qué hiciste, Teresa? Bueno, me anoté en la nocturna Empiezo en dos días Uy, pero buenísimo Bueno, si querés Mañana salimos a comprar las cosas que necesitas ¿Eh? No, mañana no voy a poder Tengo muchas cosas que hacer acá Está bien, está bien, yo me encargo En realidad Me gustaría que se encargue de otra cosa A ver, decime De convencer a mi tía Porque ella no me deja salir de noche Si le digo que son todos los días Está bien, no tengas ningún problema Tu tía Olga No se puede resistir a nada que yo le pida Tranquila Bueno No, 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 no Gracias por ver el video. 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 No, no te entiendo. ¿De qué me hablas? Va a empezar la escuela nocturna. Va a terminar quinto y cuarto y es muy importante para ella. No, no, no. Ni loca que ni se sueñe que la voy a dejar salir de noche. No, no y no. Olga, los primeros días yo la puedo acompañar. Dale, che, no es una nena de 10 años. No, señor, porque después no va a rendir en la casa, se va a acostar tarde, después tiene que estudiar. ¿Cómo va a hacer todo eso? Bueno, dejá. Eso es cuestión de ella. Vos no te podés meter. Ella está dispuesta a esforzarse, Olga. Vos no le podés quitar la oportunidad de progresar, ¿entendés? Ay, Diego. Diego, ¿para qué la ilusionás? Ella nunca va a llegar a ser como vos. Ay, ¿quién quiere eso, Olga? Pero, además, yo no soy ejemplo de nadie y ojalá que sea mucho mejor que yo. Dale, Olga. ¿Eh? Tere es muy inteligente, se lo merece. Vas a ver que con el tiempo me vas a dar la razón. ¿Lo vas a pensar? Está bien. ¿Sí? Bueno, le voy a contar a Tere. No, no le cuentes, no, porque no te dije que sí. Te dije que lo iba a pensar. Sabrina, no sabía que estabas en casa. Sí, ¿qué? ¿Vas a salir con esta tormenta? Sí, tengo que ir a cenar con uno de los sponsors de mi desfile. No tengo más remedio, estoy obligada. ¿Me querés acompañar? Ay, perdóname, mamá, pero estoy muy cansada. Ay, no, me tengo que aburrir sola, entonces. ¿Cómo, Celeste? Celeste está como loca, bueno, como siempre. Está en el salón ultimando los detalles y no va a venir a cenar. Yo también estoy destruida, así que no voy a volver tarde. Bueno. Bueno, mi amor. Chao, que te diga. Chao, hasta luego. Gracias. 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 No, señores. Esto no terminó. Voy a volver a jugar. Toma, dame el pichazo. ¿Qué es eso? 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 Valeria García Méndez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me ame a mí. Y solamente a mí. Príncipe de las tinieblas, te pido que me ayudes, que me ayudes para que se cumplan todos mis deseos. Lo que tiene que ser Será Hola ¿No crees que no voy a poder dormir si no te veo? Dale, Sabrina, no seas mala ¿Y si voy a tu casa? ¿Qué estás haciendo ahora? No, no, Agustín Me estaba por ir a dormir en este momento Estoy muy cansada, ¿no te enojas si lo dejamos para otro día? ¿Qué hago, lo llamo? Yo lo llamo Ay, Agustín, qué obsesivo que sos Porque me vamos a hablar ahora de nuestros sentimientos Y mucho menos por teléfono Si no me decís lo que puedo escuchar de vos No voy a poder dormir en toda la noche Por favor Ok Me gustas Y te quiero ¿Conforme? Nena, nena Te llaman ahí, por favor Vamos, tico Vámonos ¿Qué pasó? No, 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 tico No tenemos nada más que hacer acá ¿Pero qué pasó? Perdí todo, tico Vámonos Perdí toda la plata ¿Qué? Ay, Lu Lu, ¿no te conté que estuve con Facundita Agüero? No, no, no te puedo explicar El rictus que tenía en el labio De rabia Me temblaba así De envidia No, 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 no Si la habías visto, te morís También ¿Vos sabías que a nosotros La revista Rostros nos dedicó siete páginas Y ella tres? No, no te puedo explicar Estaba que volaba de envidia Y me parece que ella pagó más por la nota que nosotros Olga Es horrible Señor ¿Puede servir el postre, por favor? Bien Yo no podía aguantar la risa Y ella no podía esconder la envidia Y nos mirábamos así Yo no la podía creer Te juro ¿Quién, mi amor? ¿Esperás a alguien? ¿Quién? No No ¿No? ¿Vos? No Tal vez, Darío ¿Quién puede salir de esta tormenta? No sé ¿Qué pasó? Teresa, ¿qué pasa? ¡Teresa! Buenas noches, Luciano Deja fuera ese dolor Y busca en nuestro amor La paz y el sentimiento De dos almas que se dan El fuego y la pasión Y vives de momento Que la vida se nos va a perder Que la vida se nos va a perder